O sea, que la voz te informa un poco por dónde quieres llevar el personaje, ¿verdad? Exactamente, es lo que yo quería decir. Personajes que no iban a ser reales. Es diferente nada más porque es un estilo diferente, pero... Rubén Pérez Reynoso, production designer de Trolls Band Together. Mucho gusto, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Oh, mi gusto, gracias. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo llega el pequeño de 10 hermanos de una familia chilanga a trabajar en DreamWorks en Hollywood? Con mucha suerte. Yo llego, me vine aquí a los Estados Unidos como acabando la secundaria por ahí, empezando la high school aquí. Y me dediqué a dibujar no más como un hobby. Como los chicos tocan guitarra en la preparatoria, así yo dibujaba con mis amigos, con mis hermanos. Y hasta que me fui a la universidad me di cuenta que puedes hacer una carrera en esto de animación. Yo no sabía nada de una carrera en la arte. Pero me sorprendió muchísimo y me encantó esa idea de dedicarme a dibujar y hacer diseño. Y mi primer trabajo fue en live action. Empecé a trabajar en películas como Terminator y esas películas de Star Wars. Y pronto me di cuenta que me encantaba la animación. Los dibujos que hacía yo eran para animación. Eran personajes y escenarios. Y naturalmente me gustaba el color de la animación. Y fue como me metí a esta carrera. ¿Y qué hace exactamente un production designer? Explícanos un poco en una película de animación cuál es tu rol. Yo me encargo del diseño, primeramente. Y tengo un equipo de diseñadores. Y nos encargamos del diseño de los personajes, de los disfraces, del color, de los escenarios. Casi todo lo que ves en la película hacemos algún dibujo de eso. Y luego como production designer yo me encargo de llevarme los dibujos y colaborar con todos los departamentos. Que son como otras 200 personas que van haciendo todo esto. Y yo les voy enseñando los dibujos y la intención y el concepto detrás de eso. Y ellos me enseñan su trabajo. Yo lo reviso y lo finalizamos. Es la película que van viendo en el cine. Y bueno, en Trolls Band Together tuviste la oportunidad, no sé hasta qué punto. Porque trabaja tanta gente en una película de animación, ¿verdad? Y las voces las ponen estrellas muy conocidas. En Trolls tenemos a Justin Timberlake, a Anna Kendrick. En esta última se sumó Camila Cabello. No sé si tuviste oportunidad de trabajar algo con ellos. Y cómo funciona exactamente. En qué momento estas estrellas ponen la voz. Y cómo se trabaja todo eso con lo que hace todo el resto del equipo. A mí no me toca trabajar directamente con las voces o con los actores. Eso el director se encarga de ello. Pero lo que yo tengo que hacer es hacer el diseño de los personajes. Y sí tenemos que como incorporar la voz. Eso va junto, ¿no? Entonces cuando van ellos escogiendo quién va a ser la voz, nos van diciendo. Y nosotros vamos haciendo dibujos que van a satisfacer, ¿cómo te diría? Que van a quedar bien con el cuento y con los personajes que van a ser la voz. Pero eso es... Sí, el director se encarga más de colaborar con los actores. O sea que la voz te informa un poco por dónde quieres llevar el personaje, ¿verdad? Exactamente. Es lo que yo quería decir. Es muy interesante eso, ¿no? Porque me imagino que, claro, te tienes que imaginar a un personaje que quede bien a alguien como Justin Timberlake. Oh, sí. Tiene que... La energía de la voz y el diseño tienen que ir bien juntos, ¿no? ¿Y cuál dirías que es el siguiente gran reto de la animación? Porque es un campo en el que se evoluciona tanto y se ha evolucionado tanto, tan rápido en las últimas, yo diría, 20 años, ¿no? Están ustedes, está Pixar, hay varios estudios grandes que parece que cada película, they are, like, pushing forward, como elevando los límites de qué se puede hacer con animación. ¿Cuál crees para ti que es como el siguiente reto? A mí me gustaría hacer un diseño de una película que sea totalmente diferente. Y eso es fácil de decir, no es totalmente diferente. Pero eso es lo que todavía no sabemos. Es hasta que nos dan el cuento y nos dan a los personajes que vamos a imaginar algo nuevo. No sé si va a ser una película hecha toda de papel o hecha en cualquier otra forma, pero es algo que no tiene límite. Y ahorita con la tecnología tan avanzada podemos hacer cualquier cosa que nos imaginamos. No sé si te respondí a eso, pero es algo, es la mejor parte de la animación. Es que lo podemos diseñar cómo se va a ver y cómo se mueven los personajes totalmente diferente en cada película. Y bueno, como decías antes, también has trabajado en live action, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál es tu función? Porque ahí no tienes que diseñar personajes. ¿Qué es lo que haces en ese caso? No, sí, también personajes. Algunas películas, como me acuerdo que estábamos en la película de Hellboy, esos personajes estaban hechos en 3D. A veces eran monstruos o personajes que no iban a ser reales. Es diferente nada más porque es un estilo diferente, pero para un diseñador casi lo que haces aquí lo puedes hacer ahí. Nada más es un estilo diferente. Ok, es cuando se incorporan personajes animados a películas de live action. Sí, sí. Ok, ahí entiendo, perfecto. Bueno, ¿y en qué nos puedes adelantar? ¿Cuál es la siguiente película en la que están trabajando? Yo sé que son muy secretos, son muy secretos. Es un secreto. Desde que acabé Trolls ya he estado trabajando en otras dos películas. No te puedo decir mucho de eso, pero me estoy divirtiendo muchísimo. Muy bien, pues te agradezco un montón Rubén este rato y enhorabuena por Trolls Band Together y por toda esta carrera que me parece que es espectacular lo que estás haciendo. Gracias Rafael, mucho gusto. Saludos. Saludos, adiós. Saludos.